1 de abril. Mirar hacia adentro. Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 12 pasos y 12 tradiciones, página 43. El cuarto paso es el esfuerzo dinámico y cuidadoso para descubrir cuáles eran y cuáles son nuestros defectos. Yo quiero saber exactamente cómo, cuándo y dónde mis deseos naturales se deformaron. Quiero ver directamente la infelicidad que esto causó a otros y a mí mismo. Al descubrir cuáles son mis deformaciones emocionales, puedo empezar a corregirlos. Sin un esfuerzo voluntario y perseverante para hacer esto, puede haber para mí poca sobriedad o alegría. Necesito tener un conocimiento claro y seguro de mí mismo para resolver emociones confusas. Tal conocimiento no se logra de la noche a la mañana y nadie tiene un conocimiento permanente de sí mismo. Cada uno tiene la capacidad para desarrollarse y conocerse a sí mismo por medio de un sincero enfrentamiento con la realidad. Cuando no evito los problemas, sino que los enfrento directamente, siempre tratando de resolverlos, cada vez hay menos.